Quería venderles humo y les vendí granizo Tan fresco mentalmente que me criogenizo Sin pelos en la lengua, estiorizando el rizo Antes hacía el amor y el amor me deshizo Cuento cada segundo como un reloj suizo Prepara el fin del mundo que yo me organizo Podrás rapear muy bien pero no estás esquizo Tú escribes en tu cuarto y yo me descuartizo No hay naturaleza mi arboleda Pídeme cervezas que certezas no me quedan He perdido el hilo pero el alma aún se me enreda Por fabricarme alas entre gusanos de seda Nacen palomas en el cielo de mis verbos Dispuesto a estamparme prefiero arriesgar mis cuervos Puedo sembrar dudas pero no avivar lo yermo No hay hoja desnuda que vista su propio invierno Solamente puedo hacerte paradojas No bajo el cielo pero sé cuando me moja De lágrima fuerte y de sonrisa floja Si la suerte es un trébole llevo más de mil hojas Bendigos durmiendo en aquel cajero Soñando en lo que no compra el dinero Estás hecho polvo me dijo el plumero Demasiado fuego en mis ideas de bombero Amigos se cuentan por verdaderos La vida se rige por los tequieros A la luna le picaban los anhelos Y buscando en la ciudad encontró sus rascacielos Dile al camarero que ponga otra vida Que esta me la pienso vivir Lo que fue coser y cantar en su día Hoy es cantar y correr A la tercera va la vencida A la cuarta me dejo vencer No sé si lo malo no olvida O a lo bueno le cuesta aprender Un barrendero me ha dicho a escondidas Que ya no me va a recoger Que no hay escoba para mis heridas Que no se parta el barrer Tendrás que mirar para arriba Cuando quieras verme caer Yo nunca he jugado en tu liga Porque siempre he sido el linier Estoy tan roto como tabique en perico Tan roto que la palabra roto está chañicos Que sabrás de sobre de a qué precio me publico Si se me cruza el cable cuando empiezo a hablarle al micro Pero rimo y les llueven alfileres Y aunque vengan de boquilla nunca pierdo los papeles Tengo una imagen de Shakespeare colgada por las paredes No dice ser o no ser Me dice no sé quién eres Solo me habré ido cuando sea participio Salto precipicios pero nunca a mis principios Soplé mis pestañas con el viento del suplicio Vi patas de araña y las puse en tela de juicio Si la vida es perra que venga que la acaricio Demasiados judas por tan poco beneficio Sácame de dudas pero no saques de quicio Mi nombre es Jesús, entiende mi sacrificio No esperes que me tiente lo prohibido Lo prohibido está al alcance de cualquiera Dejé de temer lo desconocido Y ahora temo que me conozca de veras En la música me mato con el ruido En la lengua me mato con mis poemas En historia me mato con el olvido Y en la física me matan los problemas Dile al camarero que ponga otra vida Que esta me la pienso ver Lo que fue coser y cantar en su día Hoy es cantar y correr A la tercera va la vencida A la cuarta me dejo vencer No sé si lo malo no olvida A lo bueno le cuesta aprender Un barrendero me ha dicho a escondidas Que ya no me va a recoger Que no hay escoba para mis heridas Que no se parta el barrer Tendrás que mirar para arriba Cuando quieras verme caer Yo nunca he jugado en tu liga Porque siempre he sido el guinier ¡Gracias!